El 22 de noviembre se inauguró la exposición titulada Luz de Gracia en el Museo Eduard Ángelen Mardigian, en el Patriarcado Armenio de Jerusalén. Se trata de una colección de pinturas originales creadas con motivo de la nueva edición del Misal en árabe para las iglesias de rito romano del Patriarcado Latino en Tierra Santa. Estaban presentes el Cardenal Pierre Batista Pizzabala, Patriarca Latino de Jerusalén y el Arzobispo Nurhan Namanuján, Patriarca Armenio de Jerusalén. También se ofreció a los invitados un concierto de música clásica y canto de ópera y acto seguido María Ruiz compartió su experiencia respecto a la obra creada. La idea de organizar una exposición aquí surgió cuando María vino a nuestra biblioteca para ver los manuscritos antiguos y luego nos dijo que estaba ilustrando el nuevo Misal para el Patriarcado Latino. Por lo tanto hablamos con el Patriarcado Latino y con María para organizar esta exposición en nuestro museo. El Misal es una obra con más de dos años de trabajo y compromiso detrás. Contiene 22 obras ilustradas, cada una de las cuales ha requerido aproximadamente un mes de trabajo. Para el Cardenal era muy necesario crear esta nueva edición, porque la primera se había realizado pocos años después del Concilio Vaticano II, en los años 70. Mientras tanto la Santa Sede ha publicado nuevas ediciones del Misal, por lo que el nuestro también tenía que ser autoralizado, porque ya no había más ejemplares. Por eso queríamos hacer algo nuevo, original y vinculado a la tradición de Jerusalén. El próximo paso, explica el Patriarca, será el Evangelio en árabe, adornado también con imágenes modernas, pero siempre ligadas a la tradición. La idea es que el original quede en el Patriarcado. Luego habrá una pareja por cada parroquia, porque queremos que cada domingo, cuando se celebren las parroquias y comunidades, se celebre con el Evangelio de Jerusalén, preparado por y para ellos. Nacida en España, la artista María Ruiz descubrió su pasión por el arte bizantino en un contexto monástico. Curso estudios en varios países, entre España, Francia e Italia, siguiendo los pasos de los grandes maestros iconógrafos rusos. Entre los magníficos iconos, María nos habla del de la fiesta de todos los santos, tomado del juicio final y de los manuscritos armenios de Toros Roslin. Cristo en el trono. En esta imagen está Cristo en el trono y la parte superior, donde está la Virgen y Juan Bautista, que están en intercesión con todo el coro angelical. Están los libros de los que habla el Apocalipsis, donde se inscriben y se abren los nombres de los elegidos. En el centro está la Cruz de Cristo, que es fuente de santidad, por un lado, y por otro están los apóstoles que nos ha transmitido el Evangelio, además de personas de todo tipo. Y luego, en la capa inferior, hay una puerta con un querubín y con la llama, la espada de fuego, por lo que esta representación es muy conocida en la tradición bizantina y también en Armenia. Y la primera, bienvenida entre los elegidos, es el buen ladrón. El buen ladrón. Para el padre Arshak Gazarian, las obras de María muestran que el arte manuscrito no ha quedado en el pasado, sino que es algo único, que en el siglo XXI, ahora, en Jerusalén, sigue presente.